Ville, el día de la voz, qué lindo de la voz, todo lo que nos comunica, todo lo que la precisamos, muchas veces ni la valoramos porque la tenemos ahí, ¿entendés? Es como la pinta. Y hoy hacemos el programa para vos. Para vos, para vos y para vos, sí. Y qué lindo mensaje esta canción, Montes, la vida va a mejorar, ¿no? Sí, señor, esto es como un himno, cuando andás medio ahí te pones esto y bueno, la vida va a mejorar, sí, señor. Martín Yutafila, el MIDE destinará 115 millones para apoyar a las ollas populares. Muy bien, muy bien, señores, muy bien, eso está muy bien, todos juntos ahí, metiendo para adelante la gente en los barrios ahí, cocinando para el otro. Porque en estos momentos, por lo general, uno siempre, y bueno, si piensa en uno, qué voy a hacer, qué no voy a hacer, y hay otra gente que va y piensa en los demás, ¿eh? Y eso es muy lindo y está muy bien que se apoye eso, señores, felicitaciones. Hay senadores que piensan que no hay hambre en Uruguay. Que no hay hambre en Uruguay, bueno, no, claro, lo que pasa es que hablan de un hambre extrema que se dan, por supuesto, en la situación. Es un hambre extrema cuando una persona no tiene para comer y tiene una olla popular. Por supuesto, por supuesto. Bueno, Cavani, sus 50 goles europeos, ayer anotó para el Manchester y ya está en las semifinales de la, ¿cómo es? De la Copa esa que juegan ellos. La Champions League, no, la Europa League. La Copa América. ¿Cuál? La Copa América. No sé, Europa League, Europa League, señores. Ahí está, Cavani. Ahora todo el mundo, ay, que se quede Cavani, ¿viste? En el Manchester todo salió Pogba, ¿eh? ¿Cómo se llama? Pero estaba todo mal con Cavani ahí. No, no, no estaba todo mal. No, el padre dijo que él se quería ir. Claro. Y empezaron a decir que iba a Boca. ¿Qué va a salir a Boca? Escuchame la cosa, estás jugando allá arriba. Edinson. Yo quiero estar mal con el Manchester. Yo quiero estar con 12 palos verdes por año y yo quiero estar mal con el Manchester. Bueno. Empresa Vizcaína Aquila Boards. ¿Eh? Ajá. Boards, ¿cómo se dice? Boards. 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 Aquila Boards. Yo soy brasileño nomás. Boards. Desarrolla dos tablas de surf eléctricas. ¿Qué peligro? ¿Tablas de surf eléctricas? ¿Para qué? ¿Y si quedas electrocutado? ¿Y qué son? ¿Por Wi-Fi? ¿Cómo son eléctricas? No sé, la empresa Vizcaína Aquila Boards lleva dos años desarrollando dos tablas de surf con motor eléctrico, los cuales acaban de salir a la venta bajo la marca, no sé qué, Onean. ¿Y dónde la enchufa? ¿Y suele la gracia? No entiendo. ¿Y el surfer no tiene que hacer su trabajo ahí? ¿Su cosa? No sé, pero yo ya me compré la tabla eléctrica y tiene la sola contra. ¿Cuál? Que si te vas muy lejos se desenchufa el cable. Es brava, ¿eh? Tabla surf eléctrica, no tiene que hacer nada. ¿Qué tenés? No puedo entender. Va a haber un nuevo Cristo en Brasil. ¿En serio? Sí, señor. Brasil tendrá uno más alto todavía que el que tienen en Río Janeiro en otra ciudad. Brasil estrenará una estructura gigante de Cristo en la ciudad de Encantado, Río Grande del Sur. ¿Y estabas cantado? Estabas cantado. De ella, de ella música. Medirá 43 metros de altura, incluyendo el pedestal. Lo que la convertirá en la tercera estatua de este tipo más alta del mundo. Y más alta que la de Río. ¿Más alta todavía? La de Río, no sé, pero está 43 metros. La de Río creo que hay 42, 500. Ah, justito, justito. A estos brasileños no hay Cristo que le venga bien. ¿Qué lo tiró? Están preocupados además los de Río porque le va a sacar turismo. ¿Para dónde la van a poner? En Río Grande del Sur, en la ciudad de Encantado. Y están re preocupados los cariocas porque piensan que le va a sacar turismo a la de Río Janeiro. Al Icono. Están todo el día con el Jesús en la boca. Ahí en Río. Excelente. Sí, sí, ¿qué va a ser? Hay algo que decir, amigos. Lo apuñalaron en un asalto y 14 meses después descubrió el cuchillo en su pecho. Eso no puedo creer. Es increíble. Ocurrió en Filipinas. El sujeto llamado Kent Ryan Tomao fue llevado en enero de 2020 en el hospital después de ser atacado por un delincuente. El personal médico, escuchá esta, el personal médico saturó la herida de inmediato, suturó la herida, perdón, suturó la herida de inmediato sin realizar una radiografía para verificar la existencia de restos en su cuerpo. Ay, no. Le dijo al médico, estaba medio un pedo, andá, botija, estás en el guilámetro, el pibe. No. Llame. Ni te miro adentro porque ya sé que no tenés nada, tengo daño en esto, andá. No te voy a dejar clavado, le dijo. Ay, qué horror. El filipino de 25 años se percató de la negligencia cuando asistió el 23 de marzo a un hospital para realizarse pruebas de rayos X para entrar a un trabajo que le pedían esos exámenes. Y allí, claro, en un trabajo. ¿No te piden a vos revisar si no tenés cuchillos en el cuerpo? Claro, no te piden tanto. A mí, Lorena me hizo todo un examen de si tenía cuchillos en el cuerpo. ¿En serio? O balas, o balas. Pero Amante, ¿usted encontró algo? No. Nada, tenía dos, tres, cuatro balas de mi época que yo estaba en el AMPA. Ah. Pero Ampla Junior, yo soy el AMPA Junior. Bueno, imagínate, le hicieron el coche y dice, ¿qué tengo? Bueno, tenía, yo qué sé, el cuchillo que cata de huesa el pollo ese, lo tenía incrustado. ¿Por qué? La fábrica de Tramontina tenía dentro. Ay, por favor. Y dijo, siempre me pregunté, ¿por qué siento algo de dolor en mi pecho cuando hace frío? Ay, porque se te fría el chuculli. Siento una puntada acá. El filipino afirmó que espera volver al mismo centro de salud y que no tomará acciones legales contra el hospital, solo quiere que le saquen el cuchillo cuanto antes y así poder comer milanesa porque se quedó solo con un tenedor. Ay, ay, ay. Bueno, señores, vamos a preparar las cantadas. Hoy es día de cantadas, ¿eh? Sí. Y además ya tenemos las voces ya calentitas. Ya calentamos. Ya calentamos las voces. Condenada por... Hoy se levantó temprano, Martín. Sí, más grande. Esa gente de carnaval que se levanta a las 11, a las 12. Con malos hábitos. Gente de malos hábitos. Gente de malos hábitos. Bueno, pero este año no tuvo carnaval. Sí, pero son iguales. No cambian. Ah, se acuestan tarde. No cambian. Sí, sí. Yo no me llevo con eso. Ah. Este... Condenada por poner veneno en su vagina para matar a su marido. Yo no puedo creer. Sí, sí. Ah, yo había entendido que le había puesto veneno al marido. Ahora es viendo todo. Ahora entendés todo. Yo no puedo creer. ¿Eh? Esa sí que era tóxica. No, no. Era tóxica, dice. Esa sí que era tóxica. Ay, tal cual. Una mujer ante la negativa de su marido de firmar los papeles de divorcio. Sí. Decidió matarlo. Está bien, ¿no? Firmar el divorcio. Ay, no. ¿Qué dice disparate? ¿Qué dice disparate? ¿Cómo no? Está loco. Ya, porfiado. No, la gente grande se pone de acuerdo conversando. Sí, pero si no te pones de acuerdo, ¿qué vas a hacer? Para ello escogió como arma el veneno. Y como señuelo algo que no podía fallar. Claro. Ah, pero él para querer divorciarse no estaba muy seguro, se ve. Sí, 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 pero ella eligió ese lugar como difícil. Claro, él no se quería divorciar. Y bueno, vieron que cuando se está terminando una pareja siempre hay como un tropezón, ¿no? Sí. No sé. ¿Qué pasa sobre mí? No sé. Es que ella es inteligente la mujer. Dijo, yo le pongo el veneno ahí porque sé que va derecho. Como ponérselo al hombre en la cerveza, ya sabés que se muere, seguro. Pero no era tan mala la mujer. ¿Por qué? Y porque quería matarlo, pero quería que tuviera un final feliz. Ay, no, monstruo. Y sin embargo, que muriera feliz. ¿Qué pasó? El tipo cuando fue, claro, iba a acabar muerto al final. Y cuando el tipo fue a hacer el cunilingulus. ¡No! ¿Es qué? ¡Ay, tatín! Habla en latín para que nos entendamos. El cunilingulus. Cuando él fue a hacer cunilingulus. Sintió un olor raro que era del veneno, fuerte. ¿Entendés? Ay, por favor. Y dijo, acá, acá, acá hay algo diferente. Entonces fueron al hospital donde le hicieron unas pruebas. La que se sentía mal era ella. ¿Y sí? Ay, claro, se puso. Porque las cavidades uterinas, como el recto, tienen mayor capacidad de absorción que la lengua. Entonces el tipo no llegó, pero ella se sentó mal. Se murió. Le salió mal la jugada, pobre. Y los expertos, claro, dijeron que si hubiera habido un muerto en el asunto, hubiera sido ella, no él. Porque es mucho más por allá que por acá. Le salió el tiro por la culada. Le salió el tiro por la culada. Así que ya sabes, señora, si quieren le mirar al marido, no es por ahí. Ay, Montelongo, ¿qué dice? No es por ahí la cosa. Señora, póngaselo en la cerveza, póngaselo en el asado. No, te quedo a sugerir. En el puré de zapallo. No, en el puré de zapallo tampoco. Tampoco porque no se lo come. No, puré de zapallo no. No se lo come. No se lo come. Sí. Bueno, así que ya, un consejo. Montel, usted no vivió ninguna situación. Jamás, jamás. Yo me he puesto, me he puesto yo. ¿Veneno? No, dulce leche. No, dulce leche. No, dulce leche. Canta, canta, minha gente. Que da tristeza pra lá.